Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Ya sé, es el segundo video que les voy a grabar con esta ropa, pero es que acabo de salir de vacaciones, entonces quiero como que ponerme al día con algunos videos que tengo pendientes o nominaciones y ese tipo de cosas que me han hecho por acá que luego no he podido hacerlas por cuestión de tiempo. Así que déjenme en la caja de información qué videos les debo, de verdad, porque a veces yo siempre les digo que sí, siempre les digo que sí, pero a veces por una u otra cosa se me pasa. Así que déjenme qué video quieren ver para que yo vaya grabándolo de una vez. Y pues nada, en esta ocasión voy a hacer un tag que es el tag sin censura y a este tag me nominó mi amiga preciosa Janie del canal Janice Vanity que le mando un besote porque es un amor y les voy a dejar su canal en la cajita de información y el link a su video para que pasen a verlo. Ya tiene bastante tiempecito que me nominó, pero más vale tarde que nunca. Así que vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta dice ¿Cómo te gusta dormir? ¿En pijama o en calzones? Ja, 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 ja. Bueno, muchas saben, si no es que todas ya lo saben, que yo vivo en Villarmosa, Tabasco y hay un calor que ustedes de verdad no se imaginan. Así que definitivamente en pijama, ñe, no, en pijama no. No, en calzones, si me ponen nada más esas dos opciones, pues sí, prefiero dormir en calzones. Pero usualmente mis pijamas son así como de shorts muy, muy, muy cortitos que parecen calzones, casi, casi. En esos shorts son los que duermo. Pero si me ponen solo esas dos opciones, definitivamente en calzones. Dos, ¿tu fruta favorita cuál es? Ay, es que me gustan muchas. Definitivamente así como para desayunar, mi fruta ideal es la papaya picada. Me encanta. Y si es así como para comer, nada más así, pues yo creo que la manzana. Pregunta tres. ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Es que no tengo solo una. O sea, tengo muchas cosas que quiero hacer. Definitivamente yo creo que la primera tiene que ser como que terminar mi carrera a como debe de ser. Y estudiar una especialidad, que es algo que me ilusiona muchísimo. Hacer algo de investigación, hacer algo en el área médica que a mí me gusta mucho. Y no sé, igual de hacer algo altruista es algo que siempre he querido hacer. Así como, no sé, ayudar en alguna comunidad, dar consulta gratis. Ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Entonces yo creo que algo así, algún tipo de proyecto encaminado a eso. Y pues, ser muy feliz, la verdad es que, y yo creo que tú eres feliz cuando haces cosas que te llenan y cosas que te gustan, ¿no? Así como, no sé, así como muchas así de que, ay, mi sueño es casarme. Y eso la verdad es que no lo comparto. No es mi sueño así como que, ay, la boda y eso. La verdad es que no. Tampoco digo que no me quiero casar nunca en la vida. No se vale decir nunca, ¿verdad? Porque luego uno se traga sus palabras así, súper cañón. Pero, pues, no es así como que mi sueño. Cuatro. Cuando te duchas, cantas. Obvio, obvio, ¿sí? Tengo mi playlist para ducharme. La verdad, sí. Tengo así como que, mis canciones así como de la semana, las junto todas en un playlist, en el Spotify. Me meto al baño, pongo mi música, pongo a calentarme agüita así del boiler, bla, bla, bla. Y siempre la hora de la ducha para mí es como algo súper relajante. Así que sí, música. Cinco. ¿El canal de YouTube que más te entretiene? Ay, es que hay muchos. O sea, fuera del contexto de maquillaje y esto, yo creo que así, videos que me gusta mucho ver porque me muero de risa, o porque me gusta mucho, tiene que ser el canal de Hate Sprigle, que es así como que la vida en pareja entre Priscila y Pelón. Me encanta verlos, me gusta ver que se quieren tanto, que son súper lindos los dos, son súper amigables. No sé, me gusta mucho verlos a ellos. Otro canal que me gusta mucho es el de Victoria Volkova. Victoria Volkova también hace videos de maquillaje. Es una mujer transgénero, o sea, que antes era hombre, pero ahorita ya es toda una mujer y es súper hermosa, muy guapa. Y me encanta porque siento que es como muy inteligente y siempre tiene algo muy bueno que decir y me gusta mucho. Igualmente tiene muchísimo el canal de Tessa Montiel, que igual es una chica transgénero. O sea, tiene una forma de ser tan linda, tan, no sé, que me encanta. Y siempre que veo videos de ellas así como que corro y lo veo porque sé que me voy a morir de risa y me encanta. Seis, si pudieras pedir un deseo que durara dos minutos, ¿cuál sería? Ay, está súper fácil. Por dos minutos es muy poquito tiempo, pero si pudiera pedir ese deseo, definitivamente sería ver a mi papá. Dos minutos. Eso sería mi deseo. Mi papá murió cuando yo tenía cuatro años, entonces realmente los recuerdos que tengo de él son muy vagos. Sé que nos parecemos mucho, o sea, casi no me acuerdo mucho de él. Sé que nos parecemos muchísimo, o sea, físicamente somos idénticos, o éramos idénticos, y aparte, o sea, en muchas cosas que a mí me gustan, en mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, incluso hasta en los olores, en algunas comidas, no sé, por ejemplo, el olor a vainilla, o los aromatizantes de vainilla, a mí me vuelven loca y me encantan. Y mi mamá siempre me dice, ay, eres igual a tu padre. O sea, porque me decía, tu papá en la camioneta siempre traía aromatizante de vainilla, o en el cuarto, o en el baño. Y lo mismo soy yo, así, velas o cosas así que vuelan a vainilla, a mí me encantan. O, no sé, el caso de cabra, por ejemplo, a mí me fascina el caso de cabra, me gusta muchísimo. Y a mi papá igual le gustaba muchísimo. Y son cosas que, pues, igual yo no sabía de él, pequeños detalles, pero que somos muy parecidos en eso. Y sí, serán los dos minutos más felices de mi vida volver a verlo. Siete. ¿Alguna vez has besado a alguna mujer? No. Soy total y absolutamente heterosexual. La verdad es que no. Tengo muchas amigas que tienen preferencias, pues, hacia el mismo sexo, ¿no? Pero no, la verdad es que yo no. No. Ocho. ¿Te da miedo la muerte? La verdad es que no. La muerte es algo con lo que... No, ¿cómo les explico? O sea, es parte de la vida. O sea, la vida y la muerte es como que van de la mano. Al contrario, yo, digamos que lucho mucho para que mis pacientes o ese tipo de cosas, pues, no se mueran. No me da miedo morirme. La verdad es que no. Yo trato de vivir todos los días así como si fuera el último, de disfrutar, de comer lo que yo quiera, salir a donde yo quiera, salir con quien yo quiera, pasármela súper bien, viajar. Siempre trato de ser muy feliz todos los días. Y pues no, la verdad es que no le tengo miedo a la muerte. Y a este punto de mi vida puedo decir que no me ha arrepentido de nada, absolutamente de nada, de lo que he hecho. Porque, pues, me ha llevado hasta aquí, hasta donde estoy ahorita. Entonces, no. No me daría miedo morirme. Incluso hoy mismo. Nueve. ¿Algún mensaje para todos tus seguidores o seguidoras? Es que les puedo decir que ya no les haya dicho nada. Las quiero. Y creo que también me siguen hombres. Así que también los quiero mucho. Me encanta tener este espacio con ustedes en donde nos podemos como que sentar a hablar. Este. Y opinar y todo. Me encanta que me dejen comentarios que siempre se preocupan mucho por mí. O que son súper lindas. La verdad es que son súper lindas. Y no tengo palabras como para agradecerles como que esto que tenemos. La verdad es que para mí es bastante, bastante especial. Y siempre van a tener así como un súper lugar en mi corazón. Siempre. Y pues el mejor consejo que les puedo dar es sean felices. Siempre. Siempre. Diez. ¿De día o de noche? Pues depende, ¿no? Definitivamente soy más nocturna. Debo admitirlo. Soy más nocturna. No soy, como dicen, a morning person. O sea, no. Yo levantarme temprano y eso... No. Me cuesta mucho. Yo lo hago porque lo tengo que hacer. Pero no. Yo soy más nocturna. Y once. ¿A quién quieres nominar? Y pues bueno, yo creo que cualquiera que quiera hacer este tag es súper libre de hacerlo. Y si lo hacen, me pueden dejar el link aquí abajo en los comentarios para que yo pase a verlos y visite su canal. Y vamos a empezar a nominar a mis amiguitas de por aquí. Quiero nominar a Sonia del canal Sonia Makeup. Quiero nominar a Cintia del canal de Cintia Cruz. Quiero nominar a Mayo del canal Mayo la BR. Este... A mi amiga Saret del canal Saret Montoya. Y si olvidé alguna, discúlpenme. La verdad es que no tenía planeado como que a quién nominar. Pero cualquiera de verdad es libre de hacer este tag. Y pues me taggean, ¿eh? Para que yo sepa qué onda. Y pueda pasar a verlos a sus canales. Y pues nada. Espero que les haya gustado este tipo de videos. Hace mucho que no me sentaba como que hacer un tag así súper relax y platicar y eso. Y les dejo mis redes por aquí. Mi Snap, mi Instagram. Que ya saben que por ahí nos andamos comunicando. Y no tengo Facebook. Por las que a veces me preguntan si tengo Facebook o no. Ah, antes que se me olvide. Les enseño el labial. El dragol que es hermoso. Y es este de MAC que se llama Steady Going. Y es este rosita. Precioso. Me gusta porque es súper retromate. Pero bueno, eso ya es otro tema. Espero que les haya gustado el video. Nos mando miles, miles, miles de veces y las quiero un montón.